¿Quiere decir esto entonces que el escribir un libro es también un proceso personal? Y tanto. Al final escribir es casi como desnudarse un poco, ¿no? Porque también supone exponerte, primero exponer lo que tú estás escribiendo, que algunas veces puede ser incluso cosas relacionadas con la vida familiar y bueno, eso supone también romper determinadas barreras y miedos al que dirán y luego también eso, cuando lo tienes publicado, es una forma de exponerse al comentario de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se trabajan muchas cosas interesantes en el proceso. De ahí que lo acompañemos, ¿no? No solo es nosotros tenemos el manuscrito, lo maquetamos, diseñamos y demás, no, sino intentamos acompañar al autor en esas dudas, en esos miedos, en transitar ese proceso, que es interesante porque al final escribir y publicar un libro se convierte en un proceso también de conocimiento.